Bienvenido a tu canal Inglés para tu Vida En la clase de hoy estamos visitando un centro comercial En la clase de hoy tenemos un tipo de kiosk, porque no es la barra En la clase de hoy tenemos un lugar donde podemos comprar un vestido Lo que estamos viendo se llama make-up Pueden comprar un perfume también Make-up es el maquillaje Aquí tenemos un lugar importante donde podemos comprar un vestido O un vestido interior Pueden comprar un vestido ¿Lo puedes ver? Y aquí tenemos otro lugar donde puedes comprar un vestido Pero estas son vestidos para hombres ¿No? Por ejemplo, aquí tienes un vestido Este es un terno con una corbata Un tie Un shirt Una camisa Un vestido El terno en sí junto con el pantalón Que son trauses Y los zapatos ¿Qué más puedo mostrar? Ah, sí Aquí Este es un banco No puedo ver si puedes ver bien Pero esta es un banco En cualquier caso Aquí tenemos otro lugar Es un kiosk Que puedes comprar un poco de carabinero donde puedes comprar una zona cookies ¿Cierto? ¿Cierto? Estos son zapatos para hombres En otros países les dicen tenis, shoes A las zapatillas Recuerden que shop es para inglés británico Store, inglés americano También hay para niños There are shoes for children Women's shoes Cuando el zapato tiene taco Se le llama high-heeled High-heeled shoes Y cuando el zapato es plano Cuando no tiene taco son flats They are called flats Bueno, eso es todo No olvides suscribirte a este canal inglés para tu vida Y darle click al botón de me gusta Bye, class Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video